bienvenidos a mi canal cocinando con jackie hoy vamos a hacer un taco placero o taco de chicharrón vamos a empezar necesitamos dos pedazos de chicharrón aquí yo tengo dos pedazos de chicharrón vamos a necesitar un jitomate un chile cebolla cilantro y dos aguacates empezamos vamos a empezar a cortar el jitomate hasta terminar el jitomate ya que terminamos de picar el jitomate seguimos con la cebolla hasta terminar de picar la cebolla ya que terminamos de picar la cebolla ahora seguimos con el chile así hasta terminar todo el chile ya que terminamos de picar el chile ahora seguimos con el cilantro que yo ya les había mostrado anteriormente seguimos partiendo el cilantro ya que terminamos de partir el cilantro ahora lo vamos a vaciar ya que terminamos de partir cilantro cebolla jitomate y el chile lo vamos a vaciar en un plástico o en un topper como le llamen ustedes aquí lo seguimos vaciando todo ya que lo vaciamos todo ahora vamos a partir el aguacate aquí ya tenemos el aguacate lo vamos a picar en pedazos pequeños vamos con el segundo aguacate ya que terminamos de partir los aguacate los vamos a poner en el plástico ya que tenemos todo ahora lo vamos a revolver todo vamos a revolverlo bien para que quede nuestro pico de gallo ya que lo revolvimos le vamos a poner ahora un poco de sal y revolvemos ya que tenemos el pico de gallo ya hecho ahora seguimos con el chicharrón aquí yo tengo dos pedazos pero voy a usar nada más un pedazo lo vamos a hacer en pedacitos pequeños ya que tenemos todo el chicharrón ya en pedacitos pequeños ya que estén ya es al gusto de ustedes pero a mí me gusta hacerlo en pedazos pequeños pero si ustedes lo quieren hacer más grande los pedazos está bien ahora llevamos ya que tenemos aquí el chicharrón y el pico de gallo ya calentamos las tortillas ya tenemos las tortillas calientes ahora le vamos a poner el chicharrón el pico de gallo seguimos con el otra la otra tortilla ponemos el chicharrón el pico de gallo y ya tenemos nuestros tacos así quedaron nuestros tacos placeros o tacos de chicharrón como ustedes les quieran llamar espero les haya gustado mi vídeo ya saben suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo vídeo bye bye